La misma gente que hacía Pogo la vi llorando, la vi riendo, viste, y después al Pogo otra vez unas piñas, me gusta, me gusta la energía ahí. Y hay un buen clima de guerra, eso siempre está bueno. La estamos haciendo piola, sí, estamos re contentos como está saliendo todo y estamos con la gente que queremos estar. Y no, a mí me gusta estar un poco tranquilo, bajar, escuchar un poco las voces de la cabeza, a ver para dónde me quieren llevar, viste. Tengo unos flashes así del futuro y del show, así que trato de estar lo más enfocado que pueda y tranquilo, viste, para después estar con la cabeza amueblada cuando salgo a la escena. Yo desaparezco el camarín en un momento, odio a todos, odio a todos, quiero que se vayan todos, pero después los veo, loco, a los gordos ahí, loco, y vuelvo, me les sube. Música Música Tenemos unos padres ahí que nos tiran amor, porque si no, viste, no se puede arrancar, viste, si no salís todo triste a tocar y alto mal ahí, por eso los pibes. Música Tenemos a los gordos ahí que están de nuestro lado, loco, nos ayudan, son nuestro cable a tierra. Ligera, ahí Ligera 92 que está TR, siempre nos tira los mejores consejos, loco, por dónde ir. Tenemos al macho, que es el armador de la banda, man. Y yo a veces siento que Pirulo es como un catril que viene del futuro, a decirme las cosas que tengo que hacer, por dónde ir, viste, un aval de arriba. Y lo que nos dice Pirulo son pequeños secretos espirituales para que nosotros estemos con la cabeza justa ahí donde tiene que estar, ahí, me lo guardo para mí. Es así, soy secreto, viste, la data, viste, el mago se queda, se queda adentro. Música Y bueno, muy flashero estar acá cumpliendo, loco, el sueño que teníamos de Bebito. Éramos todos Bebito, nos conocíamos y ahora fuimos creciendo y bueno, el sueño ahí, colectivo, ¡pá!, flota. Música 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 Música